Un placer, un placer poder compartir con ustedes, la verdad que contento, feliz de conocer un nuevo lugar y bueno, promocionando esto que es mi último disco, digamos, titulado Un Sentido Diferente y bueno, llevando la música a todos los lugares donde uno lo convoquen. Palavecino. Palavecino, así es. Vengo de familia de los Palavecino por parte de madre, soy hijo de salteños, mi padre es de Salta Capital, mi madre es del Chaco Salteño y de ahí viene el parentesco con el queridísimo chaqueño que todo el mundo debe conocer, son primos, hermanos y de ahí viene este parentesco familiar. Comentame un poquito cuál es tu estilo de folclore, hace cuánto que estás incursionando en el folclore. Yo hago música de los 17 años. ¿17 años? Hoy ya tengo más de 17 y bueno, este es mi primer disco como cantor solista, más allá de tener una experiencia ya de unos añitos, siempre fui parte de, y esta es la primera vez que tuve la posibilidad también por un impulso de mi familia, de mis tíos justamente, de hacer un proyecto solista y bueno, ahí está, ¿no? Y contento, contento porque como te decía, uno a su vez tiene mucha experiencia en determinadas cosas, pero una cosa es ser parte de un grupo y otra cosa es hacer un proyecto solista, ser solo. Exactamente. Y tiene su pro y su contra, pero siempre viviéndolo con alegría y disfrutándolo, porque obviamente son las cosas más lindas que las negativas, ¿no? Como la vida misma. Dijiste que solista es muy diferente a pertenecer a un grupo, ahora también, ¿cuál es la responsabilidad? La gran responsabilidad es ser solista, ¿no? Claro, son más las responsabilidades porque por ahí tenés una tranquilidad en algún punto de que uno toma las decisiones por ahí solos o tenés más poder de decisión en algunas cosas, pero también, propiamente dicho, la palabra lo dice, uno está solo, ¿entendés? Obviamente siempre estás acompañado de un equipo, como productor, manager, amigos, difusores, ¿no? Pero antes se decidía de a varios y ahora se decide uno solo y eso también está bueno porque uno como que te da otro tipo de libertad, otro tipo de responsabilidad y eso es lindo. Gus, cantor y compositor y si no es así, ¿quiénes son tus compositores favoritos? Y yo me manejo mucho con el marco, digamos, del marco salteño, ¿no? Me gusta mucho el cantor y el autor del norte, tal vez porque uno viene de allá, por la familia, yo me identifico mucho, más que nada porque yo interpreto muchas canciones de mi familia también, ¿viste? Claro. Y me gusta ese contrapunto que pegan, que de repente están hablando de un algarrobal, del monte chaqueño y de repente le están cantando al amor, ¿entendés? Con un idioma tan transparente y tan directo a su vez, que me encantan ese tipo de puntos, digamos, ¿no? Así que yo me manejo mucho con eso, lo mismo que con mis referentes, yo vengo más de los referentes ya de la época de nochero, chaqueño, me gusta mucho eso. Lo que sería el folclore progresista hoy por hoy en la Argentina, ¿no? Exactamente, exactamente. Es decir, obviamente tengo conocimiento de los Incahuasi, de muy... Pero sería hipócrita si te digo que sí, que estoy escuchando todo el tiempo eso y estoy sacando ideas desde ahí. Lo mío va por otro lado, es más, incluso en mis discos yo fusiono todo lo que yo fui transitando estos años, ¿no? Yo arranqué los ritmos tropicales, por ejemplo, con mis inicios frente al público, el debut, en un escenario, bueno, yo comencé en los ritmos tropicales. En casa se escuchaba cumbia y se escuchaba folclore y llegué a la cumbia porque mi entorno, mi grupo de amigos tenían un grupo de música tropical. Capaz que se tenían un grupo de folclore y arrancaba directamente con el folclore. Pero, ¿viste? Bueno, a los 16, 17 años, ¿viste? Es el solo hecho de andar juntando cable y llevando instrumentos, no importa el rubro que uno hace porque el conocer ese mundo tan lindo que es el de la música, bueno, es como una adicción. Después te cuesta salir y bueno, y acá estamos charlando. Gus, estás en Navarro. ¿Cuándo te vas a presentar y en dónde te vas a presentar? Mirá, llegamos ayer, llegamos ayer, estamos recorriendo todo, anduve desde Buenos Aires casi hasta Bolivia. Hoy en día estamos acá difundiendo todo esto, lo mío. Ayer anduvimos por Cañuelas, que quiero aprovechar para mandarle un saludo grande a la gente de Acarmen, la gente de Puesto Viejo, que bueno, prontamente vamos a estar con ella. Anduvimos por Las Marianas y vamos a estar acá en Navarro, que aprovecho para invitar a todos el día 6 de diciembre, 6 de diciembre en Alomorocha, viernes 6 de diciembre por la noche, bueno, vamos a estar con la banda, vamos a estar presentándonos acá de manera oficial para toda la gente de Navarro y alrededores. Así que todo el mundo que esté viendo, bueno, no se va a arrepentir, van a vivir una noche linda de música. Pasamos por, como te contaba, me manejo en un marco folclórico, pero se divierten desde lo más chico hasta lo más grande, porque pasamos por todos los ritmos de nuestra música. Muy bien. Felicitaciones y bienvenidas a Navarro. Bueno, muchísimas gracias y un saludo para todos quienes hablan Gus Palavecino y gracias, gracias por esta belleza que tienen.